soy el abogado agrario ramón herrera chela te comparto el whatsapp 66 91 13 70 43 repito 66 91 13 70 43 en caso de que tengas alguna pregunta o te quieres integrar al grupo solo envía un mensaje o haz una llamada en facebook te recomiendo que te integres al grupo derecho agrario en youtube en el canal ramón herrera chela vas a encontrar este vídeo y más de 300 todos gratis disponibles para el público este vídeo aplica para ejidos y comunidades por igual y por equidad de género cuando me refiero a ejidatario a comunero también abarco a la mujer ambos géneros solo singularizo por la cuestión de los tiempos el tema ganador y con amplio márgenes continuar con el análisis de la ley agraria toca el turno al artículo 61 muy sonado algo polémico y lo leo textualmente me detengo para hacer el comentario correspondiente artículo 61 ley agraria la asignación de tierras por la asamblea podrá ser impugnada ante el tribunal agrario directamente o a través de la procuraduría agraria es decir con los abogados de oficio que asigna esta institución de servicio social por asignación de tierras debemos entender que es cuando llegó la brigada de ingenieros pagados por el gobierno federal para llevar a cabo el trabajo de delimitar al interior de los ejidos y comunidades lo que sería la zona parcelada la zona urbana también conocida como casco urbano como asentamiento humano lo que es el pueblo y la zona de las tierras de uso común es importante aclarar que no todos los ejidos tienen parcelas algunos ejidos incluso algunas comunidades dejaron todas sus tierras como dentro del régimen del uso común fue la asamblea de delimitación destino y asignación de tierras conocidas como adat o adate quienes se encargaron de regularizar la tenencia de la tierra al interior de cada ejido comunidad el primer programa y el más famoso fue el procede que significa programa de certificación de derechos ejidales y comunales después vino el programa fanar que básicamente se encargó más de la zona urbana y actualmente está funcionando el programa raja que son programas que se promueven a través de la procuraduría agraria en coordinación con las delegaciones del rán a este tipo de asambleas que tiene como finalidad asignar tierras también se le llama asambleas de repartición de tierra de asignación de tierras o de solares un dato interesante es que durante esas asambleas que son de formalidades especiales por cierto de acuerdo al artículo 23 de la ley agraria durante su celebración y asignación pues de tierra no interviene ninguna autoridad como el tribunal agrario que de hecho es la única autoridad de materia agraria intervienen funcionarios de la procuraduría agraria auxiliando funcionarios del registro agrario nacional cerciorándose de que las escalas de mediciones sean las correctas y la brigada de ingenieros que son ingenieros particulares que son pagados con honorarios del gobierno federal del erario público no está presente ninguna autoridad y eso provoca que se cometan pues algunas injusticias cuestiones irregulares o hasta abusos por eso este artículo dejó abierta la puerta para que cualquier ejidatario o ciudadano inconforme pueda impugnar estas asambleas continúa el artículo respecto a la impugnación de la asamblea de asignación de tierras que puede ser esa impugnación por parte de de los individuos que se asientan que se sientan perjudicados por la asignación y que constituyan un 20% del total de ejidatarios del núcleo respectivos pero este primer requisito o condición es cuando se va a demandar la nulidad total del acta de asamblea se pide este 20% del total de los integrantes del ejido o también señala el artículo puede ser de oficio cuando a juicio del procurador agrario se presuma que la asignación se realizó con vicios o defectos graves o que puedan perturbar seriamente el orden público por ejemplo de cuando hay conflictos entre pueblos entre municipios incluso conflictos de antaños donde dos o más pueblos se disputan cierta zona que les pertenece por cuestión cultural de usos o porque consideran que ya tienen derecho sobre ello y que pueda generar un conflicto de hecho de violencia física verbal entonces si se llevó a cabo alguna asamblea de asignación de tierras en una zona conflictiva la procuraduría agrario a través de su procurador del procurador puede pues llevar este esta asamblea a instancias del tribunal agrario señala el artículo en cuyo caso el tribunal dictará medidas necesarias para lograr la conciliación de intereses el tribunal agrario como autoridad tiene la facultad de hecho obligación de hacer el llamado a la conciliación entre las personas entre los ejidos que se están peleando ante su instancia ojo aquí la obligación del del tribunal agrario de su magistrado secretario de acuerdos nada más llega hasta el llamado la invitación la exhortación pero ya que se pongan de acuerdo de hacerte en propuesta esa no es obligación del tribunal ni mucho menos esa obligación del tribunal a hacer propuestas eso ya es asunto única y exclusivamente de las partes en conflicto el tribunal agrario pues situaciones como esta también puede dictar medidas de apremio para que las cosas se mantengan en orden de que no se vayan a salir de control a la realidad cuando se presentan esta clase de casos especiales ante su instancia continúa el artículo los perjudicados en sus derechos por virtud de la asignación de tierras podrán acudir igualmente ante el tribunal agrario para deducir individualmente su reclamación sin que ello pueda implicar la invalidación de la asignación de las tierras de las demás tierras en otras palabras si se va a demandar la nulidad o la impugnación de la asamblea completa se ocupa el 20% a criterio de la propiedad agraria llevar a cabo pero por la totalidad de la nulidad nulidad total nulidad absoluta pero el artículo en su siguiente párrafo señala que un ejidatario o una persona no individual también puede demandar la nulidad del acta pero eso sería de manera parcial es decir nada más en el caso específico o particular de lo que le esté afectando el típico problema de inconformidad por la asignación de una parcela que considera que no la midieron correctamente le dieron tierra de menos o le dieron otra que no era o se la asignaron a su hermano cuando debieron haberse asignado a él etcétera esos son pleitos individuales son pleitos entre familia también puede esta persona perjudicada o que se sienta perjudicada demandar la nulidad pero sería una nulidad parcial es decir el tribunal agrario nada más atendería lo de esa parcela en específico en lo individual todo lo demás se queda igual eso sí la demanda por la nulidad parcial no es caprichosa desde luego que tiene la obligación de llevar pruebas de acreditar pues los motivos del por qué considera que esa parcela le pertenece o esa parcela está indebidamente delimitada o medida continúa el artículo la asignación de tierras que no haya sido impugnada en un término 90 días naturales posteriores a la resolución correspondiente de la asamblea será firme y definitiva esta este plazo de los 90 días de los tres meses pues aplica para ejidatarios para comuneros según sea el caso que estén presentes o estuvieron presentes en la asamblea para los disidentes los disidentes son los que estaban en contra en oposición pero que el voto mayoritario no les favoreció y también ojo ahí para los ausentes para los que no asistieron porque es una obligación del ejidatario del comunero asistir a sus asambleas y en caso de que no pueda debe enviar a un representante legal o ya por lo menos estar enterado de lo más importante de que está ocurriendo en la asamblea en las decisiones de la asamblea y en elegido en sí porque la ignorancia la inocencia la indecisión no te libera de obligaciones no te libera de consecuencias legales no te libera de responsabilidades si se llevó a cabo la asamblea de asignación de tierras y tú no asististe no mandaste un representante no preguntaste durante los siguientes 90 días cómo quedó tu tierra si pasan los 90 días y si tu tierra la dejaron como zona de uso común pues ni aunque vayas a llorar en el tribunal el magistrado te va a decir que se te vencieron los 90 días que tenías razón pero que demandaste tarde y así de simple por desgracia perderías tu parcela y he conocido varios casos de esos esos 90 días ha dicho la corte que son obligatorios insisto para los ejidatarios ejidatarios comuneros y comuneras y para los que se demuestre que si estuvieron presentes en la celebración de la asamblea independientemente si estuvieron en calidad de avecindados de posesionarios pero si se demuestra que estuvieron presentes también están corriendo los 90 días dice la corte que los 90 días no le corren a quienes no son ejidatarios pero se vieron perjudicados en sus intereses en su patrimonio en sus posesiones con esa celebración de la asamblea es decir que son personas incluso ajenas a veces elegido y que por obvias razones no tienen ni la obligación y no fueron ni invitados no se enteraron de la celebración de esa asamblea del procede o de asignación de tierras porque también aplica como te dije hace rato a las asambleas de FANAR a las asambleas de RAJA que es el actual programa del gobierno federal dice la corte que el término de los 90 días para esas personas que no tenían obligación de estar o que no se enteraron sin ser ejidatarios empieza a contar a partir de que se enteran de la existencia del acta y lo más común se enteran de la forma de enterarse es cuando solicitan una copia certificada a su nombre en el RAN o es exhibida en un expediente donde ya son partes dentro del tribunal agrario al no impugnar en tiempo y en forma refiere el último párrafo se entiende que estás conforme se entiende que aceptaste y por lo tanto lo resuelto la forma de que se asignaron las tierras ya será de manera firme y definitiva pues así las cosas con ese interesante artículo en lo general respecto a conclusiones interesantes de ese artículo la asamblea de la edad de delimitación, de asignación de tierra son las únicas que sí tienen términos para impugnarse 90 días las demás asambleas no tienen plazo para impugnarse esas asambleas de elecciones esas asambleas de que aprueban un contrato, un convenio, etc. esas no tienen plazo para impugnarse a objeción de formales especiales, por cierto ¿y por qué en esas sí establecieron un plazo? pues para evitar descontrol para evitar que se viniera una cascada de demandas por un tiempo indefinido así de que la ley te dijo tienes tres meses para impugnarla y dijeran en la iglesia hable ahora o calle para siempre te dan tres meses y aquí lo interesante a partir de cuando empiezan a correr los tres meses para los que sí son ejidatarios o para los que sí estuvieron presentes en la asamblea algunos sostienen que los tres meses empiezan a partir de que se firma el acta de asamblea por parte de los funcionarios del RAN de la Procuraduría Agraria del Notario Público del Comisariado del Consejo de Vigilancia y los ejidatarios que sí quisieron firmar que a partir de ahí ya empiezan a correr los tres meses otros refieren que no que hasta que el notario revise el acta en su despacho el funcionario de la Procuraduría Agraria también revise el acta porque por lo general son ellos quienes la redactan la perfeccionan la imprimen ahí en la oficina de la Procuraduría Agraria y comienzan a firmar otros dicen que a partir de ahí otros más sostienen que a partir de que ingresa a la ventanilla del RAN de la delegación del RAN el acta de asamblea de asignación de tierras para que sea revisada y otros más sostienen que es a partir de que el RAN califica de legal el acta de asamblea porque se entiende que a partir de ahí ya surten efectos de terceros ya surten sus consecuencias legales pues así que ahí están todas esas variantes en mi opinión y te recomiendo que tomes ese criterio es a partir de la fecha de su celebración y tienes que batallarle porque si se celebra el domingo 31 de agosto pues oficialmente esa es la fecha en que el acta ya le empieza a concorrer los tres meses que si el visitador agrario no la ha redactado que si se enfermó que si se fue de vacaciones que si no lo encuentran que si dicen que ya la imprimió pero que la trae el notario que dicen que ya la presentaron en el RAN pero que el RAN dice que todavía no la ha recibido o sea el RAN dijo ya la recibí pero todavía no la califico esas son cuestiones accesorias que por desgracia no previeron en la ley en este artículo y es en perjuicio pues esas personas que tienen derecho a demandar la impugnación del acta en ocasiones lo que hago cuando me enfrento con este tipo de detalles que estoy enumerando es de que les digo a mis clientes ¿sabes qué? vamos a presentar la demanda bajo protesta de decir verdad manifestarle al tribunal que el acta ya se celebró el 31 de agosto pero ya sea que la propiedad agraria no es clara en que si todavía está en su poder o el RAN no quiere confirmar o informar que ya la tiene en revisión o que ya la calificó entonces vamos echándole la papa caliente al tribunal agrario para que el tribunal agrario les requiera a la procuradaria agraria y al registro agrario nacional que confirmen en donde está el acta y que remitan una copia certificada y si me ha funcionado esa maniobra legal y así ya queda protegido el cliente de que no se le vaya a vencer los tres meses por estar en la espera de a ver para cuando queda el acta funciona esa técnica te la recomiendo siguiente artículo 62 a partir de la asignación de parcelas corresponde a los ejidatarios beneficiados los derechos sobre el uso y usufructo de la misma en los términos de esta ley agraria es decir el ejidatario titular de la parcela ya tiene la libertad que sin permiso de la asamblea sin permiso del comisariado sin el permiso de nadie puede hacer con su parcela lo que se le dé su gana lo que le esté permitido como actividad legal o lícita de hecho hasta la puede abandonar y no se la pueden quitar o puede salvar cualquier tipo de contrato de cualquier naturaleza legal agraria civil mercantil etcétera porque es sobre el uso y sobre el usufructo ya sea que lo comprometa en un contrato en un trato en trabajarlo de manera total si son 10 hectáreas pues las 10 hectáreas o de manera parcial si son 5 hectáreas pues nada más 5 hectáreas de aquí deriva el fundamento legal de que cuando sostengo que si se puede demandar el mejor derecho a poseer una fracción de parcela literal si la parcela mide 10 hectáreas de acuerdo al certificado parcelario y a mi cliente nada más le estaban rentando o en usufructo o le vendieron entre comillas o le cedieron 5 hectáreas y él las adquirió de buena fe no obstante a veces defectuoso del contrato porque no existe el contrato de compra-venta de una fracción de parcela pero mi cliente no era ejidatario y lo probé que no era ejidatario no sabía cómo estaba el tejido y maneje con la cuestión agraria si he ganado sentencias donde el tribunal agrario confirmadas por el colegiado donde dice si en efecto el señor Juan tiene el mejor derecho a poseer una fracción de la parcela y ojo aquí dije poseer es decir disponer del uso y del usufructo de una parte de la parcela no cometo el error de pedir un certificado por las 5 hectáreas eso si es ilegal porque atenta contra el principio de la indivisibilidad de la parcela y si han salido sentencias en ese sentido insisto la titularidad completa de la parcela sigue perteneciendo al ejidatario cuyo nombre aparece en el certificado o título parcelario que también le llaman pero el usufructo el uso lo puede comprometer y aquí ese artículo pues es claro y ese artículo no condiciona que debe ser la parcela completita continúa el segundo y último párrafo de este artículo 62 cuando la asignación se hubiera hecho a un grupo de ejidatarios se presumirá salvo prueba en contrario que gozan de dichos derechos en partes iguales y serán ejercidos conforme a lo convenido entre ellos o en su defecto a lo que disponga el reglamento interno o la resolución de la asamblea y supletoriamente conforme a las reglas de copropiedad que dispone el código civil para el distrito federal en materia común y para toda la república en materia federal es decir son las parcelas en derecho proindiviso que son equivalente a la parcela en copropiedad para contextualizarla y los coderechosos pueden ser dos o más personas los típicos casos durante las asambleas del proceso de los noventas dos hermanos vienen trabajando en la parcela y como se apoyaban mucho hicieron que las 10 hectáreas las pusieran al nombre de las dos por lo tanto se expidieron dos certificados exactamente iguales por la misma parcela y nada más con la diferencia de los nombres y se entendía que el 50% le correspondía a cada uno salvo que uno dijera yo puse 3 hectáreas y mi hermano puso 7 pues entonces el 70% de la parcela es de él y el 30% de la parcela es mía respecto al derecho proindiviso pero también hay parcelas enormes conozco algunos casos donde fueron mis clientes que una parcela de 1000 hectáreas eran copropietarios o en derecho proindiviso o coderechosos cerca de 300 ejidatarios hay más bien esas parcelas ya grandes y con varios ejidatarios titulares de la misma pues funciona más en la lógica de un pequeño uso común como un polígono de uso común en esa lógica y así se asignaron durante el proceso de varias parcelas sobre todo acá en el norte noroeste del país actualmente pues ya no hay asignación de parcelas por lo tanto ya no es común esta figura pero aquí hay algo interesante también me plantearon varios casos en donde finalmente no resultó lo planeado o sea pelearon los propietarios o los socios o los beneficiados en el derecho proindiviso y querían disolver la copropiedad o el derecho proindiviso de acuerdo al código civil citado que es federal la copropiedad es una especie de sociedad bajo esa figura jurídica la contextualiza el código civil y por lo tanto como una especie de sociedad no te pueden obligar que a fuerzas debes de mantener la sociedad en una propiedad cuando ya no es de la mayoría de los tribunales agrarios a nivel nacional consideran que disolver una parcela en derecho proindiviso atenta contra el principio de la indivisibilidad de la parcela en mi opinión personalísima sostengo que no por lo siguiente en realidad le están dando a cada ejidatario copropietario su parte la que ya le pertenecía la que ya venían parando en su certificado de derecho proindiviso como el ejemplo que te pongo a los hermanos si uno aportó tres hectáreas pues simplemente le van a su certificado ahora si ya deslindado por sus tres hectáreas y al que le pertenecían siete hectáreas pues le van a su certificado por siete hectáreas eso no es dividir eso es reconocerle ahora por separado a cada uno el derecho que ya venían amparando dividir sería que metieran a la hermana y que la hermana también le quisieran dar dos hectáreas eso si ya es dividir porque originalmente el derecho proindiviso nada más estaba a favor de dos personas pero bueno criterios desgraciadamente pues no hay un criterio no hay criterios uniformados de los tribunales agrarios a nivel nacional y a veces pues nos tenemos que ir con lo que diga el poder judicial a través de los tribunales colegiados de circuito de hecho en mi opinión hasta es violatorio de los derechos humanos el hecho que me tengan que aguantar a fuerzas mantener una parcela en derecho proindiviso cuando ya no es mi voluntad cuando ya quiero disolver esa figura jurídica porque finalmente se trata de mi patrimonio y el patrimonio pues está protegido por los derechos humanos así las cosas con la interpretación así las cosas con el análisis la crítica deja tus preguntas también ayudanos con tus comentarios con tus respuestas de aquí se trata que aprendamos entre todas y todos también deja tus saludos y nos vemos en la siguiente transmisión y también gracias por la votación alcanzó para que se hiciera esta transmisión por la votación en la siguiente Gracias.